Buen día de Kratos, yo soy bandolero Aquí empezamos otro capítulo más Vamos a ver que nos depara hoy la historia De nuestro querido Kratos con su aso de hijo Atreyu Vamos a ver Venga, continuamos ¿Dónde lo dejamos? Vamos a ver hoy Vale Vale Voy a lanzar los enemigos pequeños contra los grandes Vale 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 Bueno, bueno Pequeños consejillos ¿Qué pasa Atreyu? Continuamos por aquí donde lo dejamos ¿Este qué? ¿No dice algo? No, creo que ya le cogimos aquí el temario Vamos a ver que aquí nos dejamos aquí Esto, nos dejamos aquí Inferior capítulo Así que ¿Qué dice? Vamos a ver ¿Qué dice? Somos dos o somos tres Pues uno solo jamás podré ser Un acertijo Quizá haya una pista por aquí Decía algo Se habrá que abrirlo Seguro Bueno Vamos a buscar la pistilla Creo que está ahí arriba Yo diría Yo diría que esos anillos Deberían girar ¿Qué dice plata? Qué listo niño es Ay, qué listo No ha salido el Atreyu Habrá que dispararle ahí al temario Digo yo ¿Ahora qué? Le disparamos ¿En qué posición? Le vamos a disparar Vamos a ver Si nos coincide ¡Ostras! Hay otro Vale ¡Ostras! Vale, vale Hay otro ahí Entonces ahora tendría que recuperar Y disparar Uno Dos Y ¡Bien! Ahí Y ahora que de allí Ya no sé cuál va a ser Este puede que no Vamos a ver el otro ¡Ay! Que me he equivocado Me he equivocado A ver, a ver, a ver Pero Aro, aro No hemos parado bien esto, ¿eh? Si le pegamos aquí No Pegar no Va a tener que hacer golpear Pero Mira, hay que estudiar esto ¿Qué tienes a este, no? ¿Ahora? No ¿Cuándo, tío? Ahí, ahora, ¿eh? Ya, para que lo he movido Es así, es así No sé, ¿no? Claro Yo creo que tampoco El acertijo este ya no está fastidiando, tío ¡Súmala! No creo yo que sea así tampoco No, este no No creo yo Tampoco Dios, que si lo tengo, ¿no? No Voy a probar otra vez Pues sí Ahí casi, tío A ver ¿Este lo coge o no? No No ¿Qué tal, tío? Si ponemos el del medio primero A ver El del medio, a ver Ver y que emplicaíte Venga No sé yo Esa posición ¿Y ahora qué? A ver El de De afuera O este de aquí abajo O sea que sea el de abajo ahora Sí Ahí, tío Era ahí, ¿eh? Este no El otro El otro yo creo No sé Yo no lo tengo claro Vamos a ver No Bueno Bueno, pero parece que ahí Oh, es que fallo, tío No He disparado Pero el otro no Bien Tenemos una ya Tal cual Para el medio No A ver, a ver, a ver Toma Lo conseguí Lo conseguí, lo conseguí Bien Me ha costado, me ha costado ¿Qué dicen esas runas? Está guapo, a ver Una vez que lo descubre Familia No es una pista Es la respuesta Lo que uno solo jamás podré ser Traza las runas en la arena Con el cuchillo ¿En serio? Kingslaw Ha ocurrido algo Se nos abre la puerta Ha funcionado Bueno, por aquí ya no Creo que no teníamos más nada Venga, vamos para adentro Me alegro de haber visto a Brock Pero Me alegro más de irme Este siempre se va para Pero no No, esto Esto ve Un tipo de runa A ver Esto es de la magia Otra mascarita Bueno, ya te vamos cuatro Experiencia 85 PP 2600 Bueno Vamos a ver Ande, hijo Esto que es, tío Madre mía La que tiene aquí Con los cuervos Y la cabra Hostia Tío Que chungo Los brujos La bruja Piruja ¿Dónde, tío? ¿Arriba dónde? Este niño indica más o menos Se leía ahí con el cuchillo No voy arriba Pues habrá que ir para arriba Pues el otro es para abajo A ver si no deja No deja Ahora que ir para allá De alguna manera Pero no nos deja Ahí no podemos dispararle a nada Así que No te vale Chico Estas huellas De un jabalí No lo sé Lo encontraré Ve Es importante para un guerrero Mantener sus habilidades afinadas Bueno Vamos a cazar con el atrello ahora Un poquito parece Uf ¿Otro troll? Allá vamos Cuidado ¡Pero me lo esperaba eso! 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 Lo bueno Joder, mira el otro, tío Esto, ¿eh? ¡Gracias! Casi listo Por detrás Fuego enemigo Reganto su indio Toma esa Pare Ataque erónico pesado El Junker y Valdi Ataque con área de efecto devastadora Que me ha dado la enemigo al alcance Que bueno ¿Eso que es para mí o qué? Vale, vale Ah, por hielo Vale Bueno Está equipado Verita Bueno Algún cofrecillo o algo Este que ha sido Voy a nadar Otro troll De eso, ¿no? Bueno A ver si me he olvidado Aquí va Va a acostumbrarme más Aquí va Una cascada Un caminillo Me ha dado plata Aquí otro camino, tío Jopeta Se mosquea que haya tantos caminos Un momento no le doy Ah, parece una runa Parece una runa Más plata Que no sé por qué Hablo tan despacio Tan bajito ¿Aquí habrá algo o no? Oigo a tu animal Más adelante Oh, pues entonces Es por ahí No vayas, no vayas todavía No te vayas todavía Aquí ¿Qué dicen? Las runas Involitan a las tres nornas Las nornas De lanzar Nunca trae nada bueno Vale Una campana Dos campanas Y la otra que no la veo Pues listo ¿Dónde andará? Se han ido ¿Qué? Esto ve Ah, para el nene Para que suba por allí Venga, trello Ahí estamos Dar la cadena A la cadena Ahí estamos Bien, bien Ya se lo va currando el atrello A ver si encontramos por aquí algo Uy Marronita Aquí, chico Me cago de saber Vale, vale Tenemos que ir Ración Odin Contor, Valdur Az y Embla Bueno Midgar Nos habla de Midgar A ver Bueno, a ver si encuentro el otro Campanilla Macho Me quería ver aquí Pero no Esto es otra historieta ¿Vamos por aquí o qué? O no nos vea No No nos vea Voy a hacer por la cuerda Y a ver si encontramos Lo que tenemos que encontrar Que ya, ¿no? Ok, tío Estoy yo flipando, tío Ah, bueno Si es Porque no sé si se habrá Por aquí Que te hay que escuadar Una Si, he quedado la otra vez Yo lo escuché antes Que sabían Dos Y Quieto Tres Otra que son cuatro Que se Me digas que se Esto Ostras A ver A ver A qué distancia Podemos darle Jopeta Ay Hay que correr, ¿eh? A ver Le doy Me doy media vuelta Corremos Corre 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 Ya no Bien Hay que hacerlo rápido Very fast Amel largo Bueno, hombre Y una manzanilla Bien Ya tenemos tres Chavales Chicos y chicas Tenemos tres manzanitas Que ha aumentado La salud máxima De gratos No está mal Menú A ver A ver Como que tenemos Ojalá Tuviera Más Javali Javali Es que Javali Pedazo de armadura Que tiene Es Javali Madre mía ¿Tú qué crees? Parecía distinto A cualquier otro Javali Ya te digo Está enseñando ahí Bueno Aquí parece que no hay nada Atento Más gente Eso es la cosa Cuervo de eso Tío Sí o qué Bueno Va va El ruidito ese Me tenemos que dar También Será el cuervo Este loco Que suena Ahora sí Ha sonado El cuervo ¿Aquí qué? Se ha matado Pero no hay nada Bueno No hay nada Vamos a entrar aquí En la casita Coge más platita Vale Aquí lo crato Enfádeame Enfádea tú Saca la hacha ya Porque me huelo lo peo Se nos viene Está ardiendo Nene se va para allá Yo para el lado contrario ¿Dónde va allá el nene? Sí, sí A ver Cuidado Este qué Vale Pues quizás Muy poca experiencia Tío Cinco experiencias No sé qué Mierda de puntos De experiencia Madre mía Bueno Poquito a poco Venga Que tú puedes Madre mía El crato Venga No hace falta Codo arriba Mano firme Relajación Venga Sí Ahora no lo pierdas Se le ha caído la daga Ahora pierde a Beli Pero pierde la daga A ver Que nene también Otra vez Tiene este la daga Mira para los lados Es algo chungo Se nos viene Chico A ver El atrello este Se nos pierde ahora En si maniebla Chico ¿Dónde estás? Rápido padre Bueno vamos ¿Dónde? Quedo aquí atrapado Rápido padre Rápido padre ¿Qué está tío? No puedo subir ¿Por ahí? ¿Dónde voy? ¿Por aquí? ¿Qué va? Perdió Tú me has perdido Que tú Con la niebla Espera ¿Dónde andas Niño? Esto está chungo La cosa es Esto está chungo No se deshame tío ¿Eh? Acá porque me sale aquí La linterna tío Esta La torcha Madre mía Me ha pegado ahí Una carrera muy grande ¿No? Puñata Está el niño No puede ir tío Madre mía Ahora pierda el niño Aquí he pillado Tiene que haber una salida Por algún lado Que no la veo tío O alguna subida O algo Creo que con todo ¿Qué me da este rollo? Que me dejen aquí Atrapadillo ¿No ves por aquí? Por aquí Por aquí Por aquí Le encontré el camino Atraeusus Pues sí que corre el niño Quiero dejarlo Venga vamos por allá Otra vez atrapado Cada vez que me decido Agarrarme que he atrapado Tiene que estar por aquí ¿No? Ah madre Que parió Gracias ¿Qué es esta hílada? Veo por aquí Parece que sí Más para allá Ahí Pues espérame chico Padre Por aquí Si oye que hay mucha niebla La niebla me confunde Atraeus Uh por aquí No vemos era Atraeus Venga trata Que no va a secuestrar Que el niño No sabemos que fuera de alguien No es mío Es mi amigo Oh dios Tú ayúdame Apieta por favor Que apietes Pierdes sangre El último que queda en el reino Y le disparáis ¿No tenéis comida? Era para practicar Para practicar Madre Lo siento mucho Sigue apretando La culpa es mía Debí estar más adentro Vamos a modo de entrenamiento Escucha La flecha ha seccionado una vena Debes encontrar los extremos Y apretarlos Empieza por la izquierda Tienes que agarrarlo Venga Ahora la derecha Agárralo bien Bien Ahora tira de ellos Alineanos Como no funciona ahora Un poquillo nomás Vamos para casa No puedo dejar que muera Bien Ahora parece estable y tranquilo Bueno Sigue la bruga Y yo aquí con el bicho Aquí cargando Más lento que la más Claro Si pesa un quinta Jabalí Perrugoso Ese arco te viene Un poco grande ¿No? Me lo hizo mi madre Me dijo que ya crecería No te he visto nunca Por aquí Tu madre te echará De menos Tan lejos de casa Ella Ha muerto Llevamos sus cenizas A la cima más alta ¿Cenizas? Era su última voluntad Chico Lo Siento por tu pérdida Qué bonita la flor Lo rollo El camino al santuario Vamos al santuario A casa de la bruja Wow La bruja El Jaime Guau Ah Suena a Tortugui La Tortugui Ah Mira Los ciervos Y todo Y los abuelitos Lo hemos pasado ya Creo Chico Te lo prometo Es inofensivo Y estará Que estará A cargo De todos los animalillos Estos del bosque Y rayos Protectora Qué deseosa La Tortugui Bueno Bueno Se nos muere Que no se muevan Chico Son tal para que El crato El crato Y la brúa Bueno Vamos a ver Si lo curamos O no Si lo curamos Necesito algo más Detrás de la casa Hay una mata De aciana ¿Puedes arrancar un poco? Caramba ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Tata Sé que eres un dios No de este reino Pero no me cabe duda Ya te he ido Ver crato No lo sabe Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto Tuyo A los dioses De sorbidos No les gustan Los forasteros Hazme caso Lo sé Cuando te encuentren Te pondrán Las cosas difíciles El chico querrá Respuestas Eso es problema Mío Ocultes lo que ocultes No podrás Protegerle Para siempre Pero es cierto No es asunto Mío Claro Pero bueno Ya lo he vertido Es una flor blanca Del huerto Está bien Sí, va a hacer El horario aquí Guay, eres poca Respeta a los blancos Tenemos que ir para afuera Venga, vamos a ver La flor blanca Tú la ves Porque yo no Tiene un huerto Aquí está ¿No? A ver La otra ayuda Cuente La verdad que no veo La flor blanca Está por el otro lado Allí Veo una flor blanca No, son pescados Son pescadillos Los tienen ahí Pinchacados Y secándose Pero vamos Que la flor blanca ¿Dónde me ha dicho Que estaba, tío? Madre No me entero de nada De las misiones Una flor blanca Yo no veo nada De verdad Tiene que ir a preguntarle otra vez A la brúa A la brúa Pirúa Aquí no hay nada, tío Aquí, aquí, aquí Me las como, tío Ahí Decía yo, macho Venga Volvemos con él Atreyu Dice la misión Bueno, se nos ha ido El atreyu De aquí ¿Dónde está? Allí Aquí está ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Cómo es posible? Ya te digo Si lo hubiera perdido Lo has perdido Intentaré guardarlo mejor Punto menos Venga Vuelve con la brúa Aquí no Tengo que practicar que Se me olvida, tío El esquive A ver La brujita Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Ya podemos irnos No Sin mi agradecimiento Y encima que le pegamos Un flechazo A ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará Aquellos que harán más difícil Tu viaje Luina Está quitándole miel de silla Luina Jaime Hay un atajo seguro Bajo la casa Que os sacará De este bosque Seguid este camino E id hacia la luz del día Volveremos a verte Tanto o tan poco Como queráis Salid de aquí Vamos Hombre Trofeillo Una nueva amiga Ya tenemos brújula Vale Tenemos la brújula Hombre Por fin Tenemos la brújula Que nos indique Hacia el objetivo Tío Por fin Chicos Muy bien Chico Nos deja entrar aquí Otra vez Ahí No sé La cueva de la brúja Habrá que explorarla ¿No? Tiene ahí enemigo ¿No? A ver Toma No sé si estaba carbonizado Por el otro No O sea que hay enemigos Por aquí Sí, sí Bueno chicos Vamos a irlo dejando por aquí Esperemos que os haya gustado Si es así Dad like Suscribiros Si no lo estáis Y esperamos que Continúe la aventura Y nos lleve a buen fin Así que un saludo a todos Chao